Los avances en los diversos medios de transporte han permitido que se acorten las distancias y que mover carga sea mucho más seguro que en el pasado. Por consiguiente, el intercambio comercial ha aumentado exponencialmente. Ya sea por mar, tierra o aire, cada día se mueven en el mundo millones de toneladas de mercancía de un sinfín de productos. El transporte más usado en el comercio internacional, por ser el que ofrece mejores condiciones de precio, tiempo y capacidad, es el marítimo. A continuación, los tipos de buques. Buques portacontenedores. Es el tipo de embarcación más usada para cargamento seco en el transporte internacional. Buques petroleros o buques tanque. Están diseñados para albergar crudo, líquidos, productos químicos y gases licuados. Buques graneleros. Están destinados a transportar carga sólida debido a que su diseño favorece la carga y descarga de este tipo de productos. El transporte terrestre. Este es quizás el medio de transporte más flexible en cuanto a tiempo de entrega y cantidad de productos a transportar. Posee fácil acceso a centros de distribución o puntos de carga y descarga. Puede realizar un servicio puerta a puerta, pero presenta un mayor grado de inseguridad. El transporte ferroviario. Este medio permite el transporte de grandes cantidades de mercancías y largos recorridos. Los costos son bastante bajos. Tiene una baja sinestralidad y es posible la intermodalidad con otros medios de transporte. Pero este medio presenta algunas dificultades, como la baja velocidad, las restricciones de altura y volumen de las secciones del tren y una infraestructura ferroviaria limitada. El transporte aéreo es el medio de transporte más rápido para largas distancias y es imprescindible para envíos urgentes de mercancías perecederas o de alto valor monetario.